¿Sensaciones? ¿Resultados? Ya. Júgatela para YouTube. ¿Salió los amigos que matan tonos para hoy? Buena, 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 buena. ¿La banda cómo están? Espero que ande todo más que bien. Bienvenidos a otro vlogazo. Nos vamos a Santa Fe. Mirá, mirá. Está acá la colo, con la camiseta que me chorió. Acá está mi viejo que está terminando armando la heladerita, los angustitos, el ferner, la coca. Gente, nos vamos ya para Santa Fe. Son las 3 menos 20 de la tarde. Partimos para Santa Fe que juega River contra Excursionistas. Copa Argentina 21, 30 horas. Acá estamos con la banda. El rope ahí que se está quedando solo. Así que bueno, nada, les voy a mostrar cómo es todo el trayecto de River para entrar hoy a la cancha de Colón. Así que bueno, gente, como siempre les digo, si estás acá, te quiero por favor que te suscribas, ponenle me gusta, comentar, quedan a la campanita si no te pierden ningún video. Y ahora sí, arrancamos con este vlog. Bueno, 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 partiendo. ¿Sensaciones, Kat? Venís a ver a River con tu hijo después de 4 años. Te estás yendo a ver River Excursionistas a Santa Fe un miércoles. Acá nomás, te ve lo bueno que queda acá, 10 minutos de casa. Colito, sensaciones. Muchas ganas de conocer el Estadio Colón. Muchas ganas de conocer. Sumamos un nuevo estadio. Metimos Maracaná, metimos Kempes y ahora estamos metiendo Santa Fe. Así que seguimos sumando. Bueno, gente, nada, estamos ya arrancando viaje para allá. Calculamos unas 4 horitas estar llegando a Santa Fe para hacer una mini previa y directamente meternos a la cancha. Ahora me tengo que sacar la camiseta obviamente, pues bueno, viste, cuestiones de seguridad. El Kat trajo la suya. ¿Qué camiseta trajiste, Kat? La de Teo. La de Teo Gutiérrez. La de Teo, la de Teo. La de Rosario 75. Así que bueno, gente, nada, arrancamos ruta. Yo les voy a ir mostrando un pasito a pasito lo que vayamos haciendo y bueno, nos vemos allá en Santa Fe. Bueno, gente, la banda hizo una parada técnica. Metimos tostado. ¿Cómo está la hamburguesa? Espera, espera, espera. Ah, ¿tienes todavía la hamburguesa vos? Mirá, ni me abrió la hamburguesa. El tostado, de luna a diez, diez pocos. Los mates de tu hijo, de luna a diez, diez pocos. Me da la montaña. Se ve la montaña ahí. Mirá, boludo. Bueno, gente, ahora sí, faltan dos horitas y estamos llegando para allá. No, no, empezó a picar el bagre y había que parar. Así que metimos dos tostados en YPF, metimos hamburguesita y ahora ya, con esta música que está sonando de fondo y estos mates y todo, estamos yendo para el Brigadier López. Bueno, pintó el calor, gente, así que metimos ahí Fernanduki. A ver cómo está. Espectacular. Última parada, así que ahora ya nos quedan, ¿cuánto? Creo que 30 kilómetros y ya llegamos al Estadio Colón. Vamos a tener un poquito de previa y directamente nos metemos dentro de la cancha y les muestro cómo es todo el ingreso. Una sí, ¿eh? Una sí o nada. ¿Cómo está el fernet que termen? 10 puntos. ¿10? Ya estamos, ¿no? Falta nada. ¿Calor? Demasiado calor. Está muy sofocada. Camiseta. Me la choréaste. Me la choréaste. Me la choréaste. Dale el número. Sí, el 19. Uh, casi se la ponen a quedar. Bueno, pasamos los por el curso. Mira, bueno, ahí viene otro micro de River que frena también. Había una filial allá atrás, así que bueno, ya estamos encontrando todo River y mira, arrancamos el primero, a ver cómo está. No, mira, esa espumita. Espumita, hielo. Y ahora, ¿no vamos para la cancha? Ya estamos, Santa Fe, a cinco minutos del estadio. Ciudad hermosa que se ve fondo. Veníamos puro campo, puro campo y de la nada empezaron a aparecer los edificios. Así que gente, ya estamos en breve en el Brigadier López. Corta la hocha, ya estamos acá en Santa Fe. ¿Vos cómo estás? Hace calor. Hace calor, hace calor, estamos en Cuervo, estamos tomando fernecito. Recién llegado, mucha gente River acá previando alrededor, así que, che, los trapitos medio que nos acostaron. ¿Qué onda? Te piden cinco, te piden ocho, te piden diez. Yo le dije, che, te tiro una historia de canje. No, me dijo, no, me sacó cagando. Una birra tampoco. Así que bueno, gente, ya estamos acá, pura previa, faltan dos horas para el partido, así que tenemos el estadio acá a tres cuadras. Tomando fernecito, con la colo, con el viejo un poquito más a los pibes, ver a los refuerzos, venimos a ver a Villagra, venimos a ver a Santana. Así que bueno, gente, ahora les vamos a estar mostrando todo lo que es la previa acá, en el estadio de Colón. Quedamos re bien de horario para mí. ¿Qué? ¿Estás contento? ¿Estás tomando una fresca? Me estoy tomando la brolch. Ponete pala, ponete pala, quiero ver qué tenés atrás. ¡Ay, que Gutiérrez, brudo, como te extraño! Acá la colo, mirá con el micrófono, después la vamos a hacer hablar y mirá la cantidad de autos que hay. Los trapitos mamita, hoy la barra de Colón, ¿sabés qué? Compran un penal en la B para ascender a primera vuelta, porque los que nos chorearon, mirá, y la fila siga hasta allá. Bueno, acá se ve que hay una posta policial atrás de la camioneta y después ya para allá, donde está el túnel, tenés el estadio, bueno, acá la gente se sigue juntando. Nada, faltan dos horitas y vamos a ir acá excavando un ratito más, juntándonos con la gente, charlando y después nos metemos directo a la cancha. No, ¿no hace falta? ¿Seguro que no hace falta? Se está escuchando a ver. Hola amor. Aguante tigre. Bueno, probando los mic, yo creo que esto se escucha bien, igual acá no cambia tanto la diferencia, pero dentro de la cancha, ¿qué querés que te diga? Igual me gustaría, bueno, tendría que tener la remera, pero dentro de la cancha se debe escuchar bien y si yo toco el botón azul, anulo el ruido. No, no me grabé, grabéme ahí, que estoy hablando, el contenido, boludo, el contenido. Qué bueno gente, estamos acá en Santa Fe, muy contentos, vine con mi viejo, vine con mi novia, tenemos acá un fernecito para matar el calor y ahora nos metemos en un ratito, ¿en dónde? La cancha de Colón. Y acá estamos, mirá, con el cat, que se dice en Julio César y con la Yuli. Bueno, estamos acá, se hizo de noche, de la noche a la mañana, no, estamos repuestos muchachos, esto lo cortamos. Lo dije recién muchachos, los trapingos se hicieron el año. Bueno, caminando rumbo al estadio no hay un faro de luz e ilumina los autos, así que bueno. no se ve nada. ¿Cómo estás? ¿Te tomaste tres birrunguis y un poco de ferne? Espectacular. Calientes, ¿eh? Sí, calor de la colcha y la lona. Así que bueno, gente, acá estamos con el vlog, no sé cómo se verá porque no hay luz, no le puedo poner el flash, pero bueno, nada, nos vamos ya, 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 a entrar al estadio, falta una hora para el partido, nos toca un par de jarra con la gente de River y bueno, ahora nos vemos más cerca del estadio. Acá hay un poquito más de luz para grabar. ¿Cómo están? ¿Qué va? Este señor quiere venir... Pará, no, la cana nos corrió. Este señor que está acá a mi izquierda, que perió el fanatismo por River, que hoy se vino a Santa Fe, lo estoy recuperando. Contra excursionista y ella que está en pedo, se quiere ir a ver a Córdoba, a River Talleres, ¿puede ser? ¿3 de marzo estamos allá? Eh, puede ser, no puede ser, no puede ser. Me piso, me piso. Estás en pedo, admitilo, estás en pedo, tapate el fernet, estás en pedo. Gente, ya está, ahora les muestro porque a mi izquierda tengo el estadio de Colombia, así que bueno, ahora se viene lo lindo. Se escucha lo borracho al talón haciendo la previa, acá estamos el estadio de Colombia, Brigadier López, gente, arranca, River excursionista para ver contenido a todos ustedes. ¿Qué pasa, Greg? ¿Todo tranquilos? Esto va para verlo de YouTube. ¿Cómo salimos hoy? ¿Cómo salimos hoy? 4 a 0. Acá dice 4 a 0, acá dice 4 a 0. Le vamos a romperlo a ver todo esto. ¿Está, muchachos? Y acá la gente está, bueno, muchachos, nos vamos metiendo en la cancha ya, ingreso popular, entramos al estadio. ¡Hijaos! 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 ¿Sensaciones? ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos para hoy? ¿Cinco a cero? ¿Cinco a cero? Ganamos 4 a cero, uno de Roberto, uno de Borges, uno de Colidio y uno de Nacho Fernández ¿Cinco a cero? ¿Cinco a cero? ¿Cinco a cero? ¿Cinco a cero? Pésimo primer tiempo de Palavecino ¿Cinco a cero? ¿Cinco a cero? ¿Cinco a cero? ¿Cinco a cero? ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Cancha de mierda ¿Cinco a cero? 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 Si venan, estoy matadísima, acá mi amigo, en cuero. Hola amor, ¿cómo estás? Vinimos hasta San José. Enojada. ¿Por qué enojada? Enojada por el calor, por la gancha de mierda. Era obvio que iba a pasar esto chicos, como siempre. A ver, miren. Uy, enfoque como el orto. Bueno gente, estamos acá volviendo. La Arac, una experiencia hermosa con el Cat, con la Colo, mi viejo, mi novia. River ganó 3 a 0, River goleó, se nos complicó, apareció Armani con un penal clave. Borja el goleador, el 9, que tiene ese titular de River durante todo el año. Y el pibe Roberto, que tiene 100 minutos en la primera River y ya tiene dos goles. Los pibes tienen que jugar, más tanto en un fenómeno. Me quedo con Pablo Díaz en el fondo, que es el mejor de los cuatro. Y bueno, ahora a pegar la vuelta y espero, como les digo siempre, que les haya gustado este contenido, agradecerle a toda la gente de Santa Fe, que se acercó, que saludó, que vino con la mejor, una jarra, un vino, un fernel, una foto. Así que gente, ya pegamos la vuelta, cerramos bloccitos, espero que lo disfruten, que le pongan me gusta, que lo compartan, que comenten. Y Santa Teresa lo despide y nos estamos viendo, ¿dónde? En el próximo video de River, papá. Abrazo grande para todos. 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 Gracias.